Para resolver esto yo tendría un problema acá que se soluciona muy fácil y es que este polinomio no pertenece a los polinomios con coeficientes enteros en X y yo para utilizar el teorema de Gauss necesitaba un polinomio que pertenezca a los polinomios con coeficientes enteros y en X pero no me importa eso, yo lo voy a convertir a esto en un polinomio que pertenezca a los polinomios con coeficientes enteros a partir de ahí voy a usar el teorema de Gauss ¿Cómo voy a hacer? Me voy a concentrar en sacar este un tercio como factor común miren, tengo un tercio de X al cubo más acá no tengo un tercio, entonces voy a poner 2 sobre 3 por 3X al cuadrado más 2 tercios, acá lo tengo menos 7 tercios por 3 ¿Sí? Esta en realidad es igual a P de X voy a sacar un tercio que tengo acá abajo y me queda un tercio por X al cubo más 6, 2 por 3, 6X al cuadrado más 2X menos 21 y ahora le voy a aplicar a este este sí pertenece a los polinomios con coeficientes enteros a ese le voy a aplicar Gauss voy a decir que si hay alguna raíz racional esa raíz, la voy a llamar X1, será el cociente entre los divisores de este término positivos y negativos, o sea, más menos 1 más menos 3 más menos 7 y más menos 21 no son tantos y los divisores de este coeficiente que hay acá que es simplemente el 1 entonces no me quedan más que 8 para probar puedo probar con más 1 menos 1 más 3 menos 3 voy a calcular P de 1 a ver si me da 0 ¿será P de 1 igual a 0? si yo pongo acá 1 1, 1 y 1 me queda 1 más 6 más 2 9, no me sirve no P de menos 1 me dará 0 me queda menos 1 acá menos 2 son menos 3 menos 21 menos 25 6 por 1 no llega no pruebo con P de 3 3 acá es 27 más 6 por 9 54 más 6 tampoco no o sea ninguno de estos es igual vamos a probar con menos 3 será igual a 0 me queda menos 27 fíjense que no le presto atención a este menos 27 más 54 menos 6 menos 21 menos 27 ahí si me da 0 P de menos 3 P de menos 3 es vamos a hacer la vuelta de las cuentas un tercio por un tercio por bueno espero vamos a llamarlo de otra manera a este lo voy a llamar Q vamos a trabajar con Q Q de X Q de 3 negativo de menos 3 es menos 3 al cubo más 6 por menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 menos 21 y me da menos 27 más menos 27 perdón 6 por 9 es 54 más 54 menos 6 menos 21 y esto da 0 lo cual me viene muy bien ¿por qué? porque este ahora lo divido voy a hacer X cubo más 6X cuadrado más 2X menos 21 lo voy a dividir por X menos menos 3 ¿si? porque con este me dio 0 y el resto va a ser 0 lo puedo hacer con esta cuenta o usando la regla rojín ahora yo lo voy a hacer con esto ¿qué pongo acá? que multiplicado por esto me da esto X cuadrado X cuadrado por X X cubo ahora esto va a ser más 3 ¿si? ve que yo puse este menos 3 acá cambiado de signo no cambiado de signo perdón menos ese menos 3 me queda cambiado de signo yo hago X cuadrado por 3 más 3X cuadrado resto se cancela tengo 6X menos 3 son 3X cuadrado y ahora sigo acá más 3X 3X por X me tiene que dar voy bien 3X cuadrado ahora este por este más 9X y nuevamente resto cancelo 2 menos 9 son menos 7X y acá pondré menos 7 7 por X 7X más por menos menos 7X 7 por más 3 menos 7 por más 3 menos 21 cuando resto cancelo este con este y este con este y el resto me da 0 estaba bien porque esto tenía que ser el resto de la división quiere decir que todo este polinomio Q de X lo voy a poder expresar así un tercio por en vez de Q de X que es esto voy a poner este X más 3 X menos menos 3 por X cuadrado más 3X menos 7 y ahora me queda factorear este eso como es una ecuación un polinomio de segundo grado lo voy a hacer con Vazcara a ver cómo me queda con Vazcara en realidad resuelvo una ecuación pero yo voy a buscar las raíces o los ceros del polinomio y listo me queda así X igual a menos V o sea menos 3 más menos V al cuadrado menos 4 por A o C todo sobre 2 por A menos 3 más menos 9 más 7 por 4 28 dividido 2 o sea X 1 2 será menos 3 más menos 28 y 9 son 20 y 37 que número raro sobre 2 positivo todo puede ser si 37 voy a guardar 36 quiere decir que X1 es menos 3 más la raíz de 37 sobre 2 y X2 es menos 3 menos la raíz de 37 sobre 2 son todas raíces reales si esto era X1 vamos a llamarlo X2 y 3 acá para no confundirnos así que esto factoreado en reales y en complejo porque va a ser lo mismo es un tercio de X más 3 por X menos una de las raíces menos 3 más raíz de 37 sobre 2 y por X menos la otra perdón menos 3 menos raíz de 37 sobre 2 ahí está factoreado en reales y en complejos no hay nada nada raro fíjense un detalle que acá hay dos raíces de este polinomio de la ecuación polinómica que no son racionales aparentemente seguramente no sean raíz de 37 vaya uno a saber cuánto es no es un número exacto y seguramente no son racionales estos dos no pertenecen no pertenecen a los racionales ¿por qué? porque si perteneciesen a los racionales tendría que ser de acuerdo al teorema de Ganff alguna fracción que surja de combinar uno de estos arriba con este abajo como denominado de Ganff hasta la próxima